Juana Huarcas Huarcas Mi nombre es Juana Huarcas Huarcas. Soy madre de cuatro hijos. Yo vendo jugo naranja aquí en la calle principal. Estoy aquí a las cinco y media de la mañana para las diez y media. Y ahí voy por mi casa a preparar el almuerzo de mis hijos. Casi soy una madre responsable de cuatro patrojos. Le cita su dinero, le cita su ropa. Ahí sacamos de la venta. Y la comida, el gasto con ellos, pues eso es lo que estoy sacando con mi venta. Gracias a Dios ellos están bien, están felices conmigo. Y lo que gano yo aquí son 25 quetzales. Gano al día porque solo jugo naranja. Y eso es lo que para su alimentación con mis patrojos. Lo que queremos, porque aquí no gano mucho dinero. Digocio, pues lo que yo quiero, no se pinta. Una canasta básica, una canasta básica. Y hubieran mandado una canasta básica. Pues le agradecería a Madrín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.